Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, aquí en Rosario, presente en la Fundación Libertad, una actividad de la Fundación Nauman muy intensa en Argentina, ya desde hace tiempo ha cumplido un aniversario de 35 años. La Fundación, sí, 35, hace un año, el año pasado, fue un aniversario de 35 años. La oficina de la Fundación Nauman aquí en Argentina, en Buenos Aires, fue establecida en 1983. ¿Y cuál es el balance en tantas décadas y con tantos cambios en Argentina? Sí, muchos cambios. Un cambio recién en el futuro, en la semana que viene. Bueno, las elecciones son hechos, pero el cambio tendrá lugar en la semana que viene. Bueno, sí, claro, yo estoy aquí desde el año pasado. Bueno, eso para mí es solamente un año. Pero fue un año muy, muy intensivo. Pero es verdad, fueron 36 años con muchos cambios. Bueno, con los ochentas, los años ochentas y noventas, el kirchnerismo, claro, son menos en primer lugar, entonces kirchnerismo. Y, bueno, fue un tiempo muy, muy interesante, claro. Ahora, ustedes se caracterizan, más allá del signo político que esté gobernando en Argentina, en mostrar una actitud siempre colaborativa. Imagino que esa será también la expectativa de trabajar para una Argentina con más iniciativa privada, con un mercado más abierto, con menos impuestos, con menos regulaciones. Esa sigue siendo la idea, sea quien sea quien está en el gobierno. Sí. Eso es verdad. Esos son nuestros temas, claramente. Nuestra filosofía es la filosofía de la libertad, del liberalismo. Y es decir, un estado muy, muy pequeño, muy reducido. Y más lugar para el individuo, para el individualismo, claramente. Una sociedad abierta es otra cosa. Bueno, claro, democracia, derechos humanos, estado de derecho. Bueno, nosotros somos muy, muy interesados en fortalecer instituciones. Son una prensa independiente y justicia independiente, etc. Esos son nuestros temas y valores. Y, bueno, sigue siendo temas y valores, independientemente del color o de la ideología de un gobierno. Lars, ustedes, más allá de estos objetivos, digamos, globales que persigue la Fundación Nauman históricamente, siempre a principio del año trabajan con las instituciones a las que están asociadas en objetivos más específicos. ¿En qué se han propuesto? ¿Cuál es el balance de este año en esos objetivos más específicos? Sí. Bueno, es verdad, tenemos nuestros objetivos generales, temas grandes, pero lo que pasa es que la Fundación tiene temas especiales para tres años y tiene un tema anual. Y, bueno, el tema de este año, en 2019, es innovación. Y el tema del año que viene, eso de 2020, será fake news y, bueno, populismo, su manipulación de la prensa. Bueno, es un tema muy, muy relevante. Creo que tiene que ver un poco con las elecciones en los Estados Unidos en noviembre del año que viene, 2020, porque, bueno, será un tema. Manipulación de la prensa, fake news, una, digamos, la veritat alternativa, fue otra palabra clave en este contexto. Bueno, creo que eso tiene que ver un poco con estas elecciones, pero vamos a organizar varios eventos sobre este tema, independientemente de la fecha en Washington en los Estados Unidos. Seguimos en 2020 bastante agitado, ¿no?, por el tema de las elecciones en los Estados Unidos, la cuestión económica, la guerra entre Estados Unidos y China que sigue vigente, lo que está pasando en Hong Kong. Pero en América Latina tenemos un final de 2019 realmente muy agitado. La Fundación también tiene protagonismo en varios países de América Latina. Contame cómo lo ves. Sí. Bueno, especialmente en Chile fue una sorpresa, creo que para nosotros, para todos, para todos. Fue una sorpresa porque Chile fue, la imagen, la imagen pública de Chile fue, que es un estado muy, muy estable y una democracia estable y la situación económica está bien. Bueno, eso fue la recepción, la percepción oficial, pero bueno, ahora tenemos algunos problemas. Y en otros países también, claro, en Bolivia es una situación completamente diferente, pero hay varias crisis ahora en este continente, en América del Sur. Y bueno, las explicaciones son diferentes. Bueno, una cosa, en un minuto, en dos minutos, porque es demasiado complejo y cada caso y cada país es diferente. Pero desde este punto de vista, bueno, se tiene que ver un poco, los crisis, la situación, tiene que ver un poco con una, ¿cómo se dice?, maldistribución. Y con, ¿cómo se dice?, con una falta de flexibilidad en las sociedades, las sociedades, muchas sociedades, aquí en América Latina son muy, no son muy transparentes, no son muy flexibles, tienen sus pilares, tradiciones, grupos, clases. Y bueno, para nosotros, como liberales, a nosotros no gusta igualdad, igualdad, pero eso en general, y redistribución de propiedades, etc. Eso es una visión de la izquierda. Pero lo que es importante para nosotros es igualdad en el primer paso. Claro, en las condiciones iniciales. Iniciales, exactamente, igualdad inicial. Y eso tiene mucho que ver con educación. Eso es una cosa muy importante, garantizar la oportunidad de disfrutar, disfrutar educación para gente o para niños, niñas que son capaces. Y no solamente para ellos que tienen padres, que tienen el dinero. Eso es el punto. Eso es una cosa muy liberal. No izquierda. Izquierda es de redistruir propiedad. Pero garantizar oportunidades iguales al inicio. Eso es muy importante para la Fundación Friedrich-Naumann para la Libertad, como una institución liberal. Y eso es una tarea que, bueno, vamos a seguir trabajando en esta tarea porque es muy fundamental. Pero, último comentario. Es un proyecto para una generación. No es una cosa para un año. No se puede cambiar la situación. En lo largo de un año necesitamos tiempo. Pero vale la pena. Bueno, los latinoamericanos y los argentinos en particular, justamente lo que no tenemos siempre es tiempo. Estamos encargándonos de lo urgente y nunca de lo importante. Ustedes tienen, quizás, en Alemania, la cuna, la fundación, un poco más de experiencia en política a largo plazo. Pero lo importante, quizás, será para el año que viene también la importancia de las instituciones en los países y que se respeten justamente los procesos democráticos con las instituciones democráticas y libres. Que, por ahí, ha sido bastante amenazada en este último tiempo en Latinoamérica. Sí. Así que, bueno, Lars, te agradezco mucho la visita. De nada, un placer. Y esperamos que estén pronto nuevamente por pasar. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias.